A punto de empezar la película Estoy preparando Estamos muy contentos Podemos ver que el equipo ya está puesto acá Y nos vamos a iniciar con esta película Nuestro primer día Y esperamos que nos vaya bien ¿Y qué toma vas a hacer? Vamos a ver la secuencia número 12 La presentación de la plaza del pueblo Donde Mingo se encuentran unos niños Y los niños le dicen que salten La secuencia de presentación de la plaza Bueno, pues la mitad del mundo Trata sobre un personaje que se llama Mingo Que tiene un leve, ligerito retraso mental Que lo mantiene con un pie en su imaginación Y otro pie en la realidad Y bueno, pues trata la película en torno a él Se manejan mucho las perversiones Y como malas mañas de la gente del pueblo Esto se desarrolla en un pueblo Con una idiosincrasia muy, 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 muy bárbara Muy apegada a la religión A la cultura de la gente Se separan Ahí le gritan En esta ocasión queremos felicitar a doña Chayito Por sus ochenta y ocho primaveras Van para ella Estas mañanitas guaztecas Mingo Mingo Pásame una llave nueve, dieciséis, güey Mingo tiene cierto retraso mental Sin embargo es un niño que ha crecido naturalmente en el pueblo Querido por el pueblo Popular Entre toda la gente del pueblo Conocido Y de pronto Graciana descubre que Mingo Que es un muchacho virgen De pronto tiene un despertar sexual Obvio para ella Y se espanta Entonces ella propicia Que Mingo se inicie sexualmente Con una chica de su edad Y lo logra Pero no se da cuenta de las consecuencias que esto puede traer Porque el despertar sexual de Mingo es absoluto Y otras personas se dan cuenta Y aprovechan eso Con este acercamiento al sexo De un muchacho que no es absolutamente normal Pero si una persona muy sensible Y con una gran sensualidad Recuéstate más Eso Así como que te da más curiosidad Y te acerque así como lo que quieres olerlo Con la nariz Y siempre con el dedo También siempre con el dedo Muy presente Llega un momento en que entonces Ella empieza a moverse Ahí Ya podemos marcar un poco Eso A nivel de diversión La del baño Aunque la sufrimos mucho Hacía un frío del cocol Pero lo que decidimos fue Pues como cuando llegas Con el dedito gordo a tocar el agua Meternos completos y mojarnos Para Para atrevernos a hacerle cena Si pueden tener prevenida más Pero ahorita yo creo Para que se viera totalmente natural y normal Estábamos temblando La mitad del mundo yo creo que es El despertar desmedido sexual de un joven Que por ser desmedido Trae como consecuencias Vicios Y conductas de carácter Muy fuertes Muy negativas En los moradores del pueblo Surgen las pasiones Los celos Las envidias El deseo de venganza El deseo de matar Y el rencor Y sobre todo el machismo desmedido Y las mujeres que en un momento dado Se rebelan Ante la cadena opresora Que es el machismo Y más el machismo que vivimos En nuestros pueblos Lo bonito también de la mitad del mundo Es que cada personaje Mata el tiempo De distinta manera Joaquín Que es mi caso Pasa el tiempo En su camaro Chulada de carro Que tiene que arreglar Obsesivamente Todos los días Está dispuesto a echarlo a arrancar Aún Olvidándose de su familia De su hija De su esposa Su mundo Se convierte En el carro En el camaro Un día que lo echa a andar Despierta la realidad Y resulta que le dan la noticia Que fue violada Y es cuando Joaquín Despierta Nuevamente a la conciencia Y despierta de una manera Muy negra Muy oscura Hasta encontrar las consecuencias finales Que tiene su gran amigo Mingo Y que no es capaz De detener El asesinato Creo yo que El personaje Enciera una gran complejitud Como también es La vida de los pueblos Cuando la vemos Desde un punto de vista Más dentro Más de adentro Cuando la aras La tierra de los pueblos Resulta que hay Muchas cosas Escondidas Y raíces muy profundas También que quieren Salir a la luz Yo creo que eso es Para mí La mitad del mundo Aquí cuando Cuando das vuelta aquí Suerte Gracias La besita Sí, ya vení Dos Pero aquí no tanto Sí, aquí es así como Sí, gracias Exacto Eso es lo que quiero 17 a 5 Toma 1 Marque Set Acción Gracias Voy a vender boletos Está bueno Bueno, Paulina es una chavita Que es aspirante Para la reina del pueblo O sea, es como Todo el mundo la quiere Y así Y este Y bueno Se ha topado con Mingo Cuantas veces O sea, pero no es así Como su mega amigo Entonces Vuelvo a repetir Pasa algo muy grave Con ella Y le echen la culpa a Mingo Entonces ella se siente culpable Porque pues ella no puede decir nada Guarda acá Set Acción Es una película que habla de... El abuso de poder El abuso de poder El desprezo A la diferencia Yo creo que el personaje principal Que es Mingo La gente en el pueblo Lo maltrata Porque es diferente Porque no es como Los demás Lo tratan de retrasado mental Yo pienso que no es de retrasado mental Yo pienso que es un hombre Un joven tranquilo Que no es muy evolucionado Por las circunstancias del pueblo Pero que es un noble de espíritu Es el único culto diría yo Del pueblo Porque él habla del Cantar de los cantares Textos de la Biblia Y del Corán Entonces es muy interesante Cómo la gente Se quiere aprovechar de él La gente que tiene la impresión De que ya está incluida en la sociedad Pero en realidad no Y lo quieren incluir Y aprovecharse de él O sea que sea yo Zenón O que sean las mujeres Incluso lo usan Como objeto sexual Y entonces Pues él funciona Y va No le hace Está perfecto Porque además tiene el problema Que está en la mano de su madre Tiene problemas Edipianos Edipicos No sé Pero lo terrible De todo esto Es que Un personaje como el mío Abusa de su poder En todo el pueblo Y aquí se manifiesta En el hecho De que De que además de abusar Utiliza su poder Para acusar A este muchacho De lo que él hizo Y hasta que termine El pueblo Por creer Que porque es diferente Es el criminal Como la sociedad La gente ve A los que están mal vestidos A los que no tienen dinero Siempre Antes que ellos son culpables Y en realidad Son los de cuello blanco Que sería yo En este caso Que es el culpable Y que abusa De los pobres De la gente Del pueblo Paulina Tiene un problema Muy grave Y le echan la culpa A Mingo Entonces empiezan A perseguirlo Por acá Por acá Por acá La mitad del mundo Es una historia Pues comedia No diría que traje comedia Porque si dentro de todo Pues tocan los temas sociales De la violencia De las mujeres Hacia los hombres El racismo En las clases sociales Y bueno Lo que se puede llamar Un poco también La discriminación De la gente discapacitada Yo la definiría A mí que me gusta La cocina En largo plazo De mi año Yo la definiría Como algo agridulce Rico Picante Y dulzón Un personaje Es la mujer que no es realmente plena Que no tiene una vida Satisfactoria Que no tiene una vida Digamos realizada Porque el marido abusa de ella Porque es un cacique Porque es un macho Misógeno Porque es un abusivo Pero se lo fuye con las amigas Jugando pócar Y haciendo travesura ¿Qué gracia puedes tener? Pues tiene una muy poderosa Que muchos hombres En este pueblo no tienen Adiós De alguna manera Tiene una cierta posición social Esta mujer Y pues le vale En un momento Todo lo que diga ¿No? Finalmente logra ella Ser una mujer satisfecha Realizarse Y lograr su cometido Que es el ser feliz Que los actores están muy muy bien Que le están dando mucha vida A sus personajes Si puede llegar a ser muy creíble ¡Suscríbete! 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 Atásquense ahora que hay lodo Señoras ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!